Hola amigos, SPM aquí, vamos a volver a Shantai en The Seven Sirens, las siete sirenas, y vamos a ponernos a hablar con el jefe de la aldea del árbol, que quería vernos, pero bueno, lo primero a ver si hay algo en su choza. Bueno, pues sí que había. Bonito. Un rigote recortado. ¿Qué querías? Ah, querías verme, tú sabrás. ¿Quién eres? ¿Cómo has encontrado nuestro pueblo? Oh, eres una medio genio. Como mi hija, Vera. Ah, vaya. Mi dulce Vera, se la ha llevado una de esas criaturas. Durante años mi gente ha tenido que esconderse. Las criaturas de las profundidades temen la luz del sol, pero en cuanto se pone, salen a la superficie, se esconden dentro de la fantasmagórica niebla. Cuando se llevan a alguien, nunca regresa. Vete, baila y diviértete. Reguárdate en la luz del sol. Yo solo puedo pensar en Vera. He abierto la sala de baile. Baila y diviértete. Olvídate de tus problemas un rato. Vaya, hombre. El líder quiere ver... Ya he hablado con él. Si no es... Ha perdido a su hija, pero hemos rescatado a una. Se supone... Debería ser optimista que podamos... Podamos... Podamos hacer lo mismo con la suya. A ver, sala de baile. Es aquí. La sala de baile está abierta a todos los públicos. ¿Listos? ¡Sí! Estas son las normas. Cuando comience la música empieza a sacudir las caderas. Posa e intenta romper las máscaras flotantes. Cuanto más grandes las máscaras, mayor las recompensas. Demuestra tus habilidades. ¿Eh? ¿No es un juego típico de ritmo de pulsar el botón cuando hace falta? Sí. Más adelante. Ah. Sí. Vale, hay que tener un poco de suerte. Venga, hombre. Solo me falta una máscara grande. Sí. Vale, solo me falta una. Vale. Bien, fenomenal. Hablemos. Un juego muy cutre, la verdad. ¿Cómo te mueves? ¿Bailas de una manera tan rara y estupenda? Noto la verdadera esperanza que hay en tu interior. Por favor, dile al líder que no se preocupe más. Habrá más bailes luego. Por ahora, comparte tu esperanza con nuestro líder. Vale, antes de compartir mi esperanza con el líder, voy a guardar y voy a explorar un poco esta parte de la... No puedo. No puedo explorar. No hay nada. Para que se acabó mi intención. A ver. ¡Eh! No hay esperanza. Nunca veré a mi hija Vera de nuevo. Vaya forma, ni siquiera está animada. Va a moverse. Por the way forward. Tú eres mucho mejor que esto, ¿eh? Ahí. El muñeco... Líder. Esta joven nos ha demostrado que su corazón rebosa verdadera esperanza. Sus extraños movimientos están repletos de un júbilo especial. Un júbilo que nos da esperanza para el mañana. Que va más allá de los estrictos umbrales de calificación de contenidos. ¿Eh? Lo más importante. Nos da el valor de enfrentarnos a nuestros miedos. Y de hablar en mayúsculas. Debo ir a contárselo a los demás. Sonríe, líder. Sonríe por tu hija. Tiene... Toda... La razón. No debo llorar por mi hija. Sigue viva. Sé lo más profundo de mi corazón. Joven. Gracias por este regalo de esperanza. Por favor, acepta esto. Objeto inútil. Es un objeto inútil. Me lo regaló mi padre. No me gusta. No tiene utilidad. Pero creo que tú le darás... Le darás una. Pensad en ti. Pero en buen uso es ese objeto inútil. Quizás puedas leer su descripción en la subpantalla. Vale, gracias por la información. Objeto inútil. A ver qué haces. Lleva grabada la pantalla trampilla o este. Vale, ya sé qué hacer. Hasta luego, líder. Líder quiere verte en espera. No, bueno, ya. Ya. Vale, vamos a volver a abrir la trampilla. Vale, vamos a volver a abrir la trampilla. Me voy a empezar. De todas formas Esta isla Bueno, sí, parece que a lo mejor es un enorme Barco Porque toda la superficie Es metálica Es esto Es una enorme base submarina o algo así Bueno, hora de usar esto Las formas de este objeto inútil Coinciden con la marca de la trampilla ¿Usar el objeto inútil? Sí ¡A lo loco! Venga, falta Ah, pensaba que iba a entrar Bioma musgoso Aquí va a estar Vela Y su poder Va a ser La planta O sea, me va a permitir crecer las plantas Hemos visto por ahí Esas raíces Bueno, pasamos por aquí, por ejemplo Está claro que los murciélagos llegan a cualquier parte ¿Por qué? Ahí hay algo Bueno, vamos a ver Vamos a continuar por el primer piso ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ha dolido algo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Ahí va Te he hecho llorar ¿Se puede hacer visible? ¡Ajá! Ojos invisibles Ah, electricidad Mala puntería Tengo en este juego No sé ¿Por qué? No tengo que salir más rápido Vale, no sé Vale, no sé qué Ah, son sirenas Esto ya lo había hecho, ¿verdad? Sí Aquí arriba Te va a dar una sirena Es una Y otra No se pone ¡Los mm! ¡Los năm! ¡Los mató! ¡Los năm! ¡Los últimos años ¡Los demicians ¡Los was难ámas! ¡Los! No sé si están estando por aquí La carta parece que se cae por aquí Bueno, a ver Vamos a seguir por este piso Aunque en dirección contraria Bueno ¿Qué es esto? Precisamente, ¿qué es esto? Parece que le falta algo Me pinta que es para drenar el agua, ¿no? O para subirla, no lo sé Vale Necesito Magia, magia Gracias Vamos a continuar a ver si podemos empalmar Con la zona que conocemos Que estaba cerrada por un muro Vaya No podemos De momento Lo que sea que Sean esas piedras Carga Carga Cambio de zona Sí Venga Hola ¿Qué? ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Tío ¿Qué haces detrás de la pared? He parado de buscarte desde que te caíste y desapareciste No estás herida, ¿verdad? No, tío, estoy bien Bien Tengo algo para ti Puede que te ayude a encontrar a esas chicas Aquí hay una abertura en la pared Te lo... Uff Pasaré Mira qué oportuno ¿Qué es esto? Una válvula La manecilla de una válvula Se han utilizado durante años para resolver rompecabezas acuáticos Sí La manecilla de una válvula Una manecilla de una válvula Una manecilla de una válvula Tradición Si tú lo dices Pues la verdad que sí Es probable que sí, lo sé Gracias, tío ¿Qué de dónde es exactamente? No sé si merece la pena que la usemos Ya, antes de mirar Antes de usarla voy a... Consultar La parte de abajo Consultar Explorar, leche Que consultar Voy a mirar aquí Es lo que me falta Antes de mirar Oh, vaya Mucho dinerito Hombre, sube Este monstruo, la verdad que de momento No me ha dado Ninguna cosa Ni buena Ni bala Ni comida Ni dinero Bueno, dinero puede ser Pero mi salud Ni cartas O podría que también No, cartas no Dale, a usarla No No, que no leenla Por si acaso Hay algo interesante Parece que encaja con algo cercano Muy bien, gracias No, no quería hacer esto Sí Vale Sube Subida del nivel Del nivel del mar Esta subida es a nivel global Quiero decir Sube Más Zonas Zonas Supongo que no Vale Exploten tanto los monstruos Vale Este lo entiendo Este lo entiendo Este lo entiendo ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay? Aquí hay distintas Zonas A lo mejor Son zonas para cargo He visto ¿Qué haces? Uy Vale ¿Dónde vas? Si alguien quiere saber algo Que le pregunten a estos viejos Bueno, no sé si es el mismo Pero Está entorno Sí Estoy viendo los brillos ahí abajo No sé cómo llegar ahí abajo Vale Aquí por ejemplo Aquí hay algo Ahora no sé qué Tiene que haber No sé A lo mejor Le digo A lo mejor algo para excavar O algo Bueno Una nueva Mazmorra Y un laberinto Ah Por vera Mina de coral ¡No! Y un laberinto ¡No! No 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 ¡Ahí va! Vale Subimos O continuamos Vamos a subir Vale, ves La parte superior derecha, los calamares Son los que hay en cada laberinto ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho para que...? ¡Ah! ¿Bailar? ¡Ah! ¡Mierda! Vale, a ver No No, ¿por qué te has movido tú? Están juntos Vale, entonces Tengo El de arriba y el de abajo El de arriba y el de abajo están juntos Están solidarios Y el que está suelto es este de aquí Vale Muy bien Entonces Vale Este tiene todo el sentido del mundo No De aquí no se puede mover A ver Necesitamos Que caiga No sé si puedo Moverlo Bájate No, no puedo moverlo A ver Esto es fácil Esto es un rompecabezas con pocas opciones Así que Debe ser fácil de hacer Vamos a ver Primera opción Esta Vale Pues ya está Tan fácil ¿Ya no funciona? No Sí, funciona Vale Vale Cuidado con los pinchos Vale Si bailo Los dejo Sin protección Lo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y esto por qué está que quema? ¿En serio? ¿Así es como se vence? Empezándolo así a la parte candente Bueno, vamos a continuar por abajo me parece ¿Se ha fundido o se ha fundido? Oh, esta bajada es enorme Bueno, necesitamos otra llave Vale, pues vamos a empezar por la parte superior Vale Me adelanté Bueno Bueno, por fin hay algo oculto en estas instancias Segunda parada Viejo para guardar Necesito más magia No, mierda Oh, me da tiempo Y esta cadena para acá Ah, la llave Pasa mía cuando salto parecen raras las plataformas Oh, no me había fijado la vida que tengo Vamos a comer no solo esto total Eh, ¿que hay algo? Sí Pero nada de interés Vale, antes de entrar por ahí Ya que tenemos la llave Vamos a mirar Te quemas Te quemas Te quemas Otra llave ¿Por qué no has saltado? Vale Vale Esto, por ejemplo Sí que son parece más de los 3D Muy bien A ver Ahí No me gusta Cuidado No creo que haya nada por aquí No tenemos Magia Andar comiendo Bueno Y ahora me darán magia Que te acuestas Bueno A ver Que va solidario Este va suelto Este va suelto Y este va suelto Vale Primera opción Esta primera opción No vale Segunda opción Se me está diciendo que al final esta no se puede usar Esta de aquí No sé ni siquiera por qué está Vale Primera opción Si ponemos esta Joder Pues ya está No tenemos que tocar nada No 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 ¡Oh! ¡Hombre! ¡Risky! ¡Quieta, panada, reina cuaja! ¡Risky Boots! Así que los secuestros no son cosa tuya Debe haber sido esa cosa que he visto antes ¿Pero qué demonio era? ¿Y dónde están las demás? ¡Ojo! Le estás pidiendo a Risky Boots, la reina de los siete mares, que te ayude Bueno, ya te ayudó ella antes Las verdaderas soberanas de la isla no son quienes habitan ahí arriba Sino las ninfas que moran las profundidades ¿Sirens? Son sirenas, no ninfas Bueno, pone ahí, bueno Siete en total, cinco que gobiernan sus dominios Una de dichada, fugitiva, y aquella de la que no hablan Si deseas salvar a tus amigas Debes destruir a las siete ninfas Pero primero, tendrás que pasar por mí Vale, vale Deja de... Oiga Vaya Te voy a machacar Bueno, pues a machacar No tengo magia ¡Vaya, eres una luchadora! ¡No te ha vencido a los juegos! No te preocupes No he venido a la isla a capturar a tus amigas Las ninfas pueden hacer con ellas lo que quieran Busco el tesoro verdadero ¡Chao, chao! ¿De qué está hablando el tesoro verdadero? ¡Fúsión no! ¡Nueva a la disfasión! ¡No me estoy forzando muy poco para ganar! ¡No! ¡En este juego! ¡No me pierdas! ¡Nueva a la disfasión! ¡Oh! ¡Vera! ¿Me vas a enseñar a escarbar? ¡Bara! ¿Estás bien? ¡Espabila! ¿Eh? ¿Qué? ¡Madre mía! ¿Estabas dormida? Espera, te sacaré de ahí Parece que diseñaron esta cárcel para dejarte dormida ¿Cómo te encuentras? Un poco desorientada, pero bien Muchas gracias por venir a rescatarme Toma, tengo algo para ti ¿Qué es esto? Es una moneda de fusión mágica Te permitirá transformarte inmediatamente Esta tiene la marca del gastrobarreno ¿Gastrobarreno? ¿Gastrobarreno? Son criaturas que escaban y se mueven bajo tierra Con sus habilidades quizás puedan encontrar la fuente del mal en este lugar Yo me encargo Prometo hacerlo lo mejor posible Presiona sobre una superficie blanda con L para excavar Pruébalo Excavar o escarbar ¿Qué? ¡Tenéis! Me encargo, no me encargo Ah, vaya Tenga, se os va a dejar de agarrir Parece que se os va a dejar de agarrir parece que es lo mejor posible Es igual de asociado pero lejos Bueno, pues nada Me voy a entretener mucho haciendo limpieza Esto que es una especie de Son enemigos a los que no puedo vencer o algo así No puedo dejar de Ah, sí que puedo vencerlos Creo que con la cruceta va a ser más fácil Vale Y con esto podemos continuar por aquí No respiro Quiero Escarbar todo esto Bueno, nada Vale Lo siento No puedo Evitarlo ¡Ey! No, quiero agacharme Para romper esto Se mueve demasiado rápido Cuando no hay superficie que escarbar Queda un poco difícil Pero ¿por qué no? Difícil de controlar a veces A ver Vamos Vamos Ayuda Ponte tu parte Shantae Estae Uuuh Dios Esto me va a mosquear Es una opción para ralentizar Nada, ¿no? No 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 Que No 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 A ver si puedo No, hay que esperar a que se despierten Estamos capaces Esto va a llevar mucho tiempo Pero no puedo dejarlo Estar Vale Primera planta despejada No 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 Bueno Voy a llegar hasta abajo Voy a guardar Y voy a subir Para mirar las Zonas Que me he dejado Por el camino Venga Al final se escapó ¿Qué ha pasado ahí? Es un poco loca controlar esto Hombre, es que hay Todas esas ocultas Bájate, gracias No, ayuda mucho ¿Tengo llaves? No tengo llaves, no puedo abrir esto Reconfirmando, vale Vale Creo que... Sí, vamos a hacer Esto No, no me voy a pagar Bueno, sí que hay que escarbar por aquí ¿Qué hay aquí? Si alguien me diga que hay ahí ¿Qué hay aquí? Bueno... Oh, la llave Vamos a ver Esto está suelto Muy bien Por opciones Primera opción No es válida Segunda opción tampoco Tercera opción Es la única Viable A no ser que podamos Estar directamente a la cuarta Pero vamos Es lo mismo Tenemos dos opciones Una Es esta Y no nos hace falta más De hecho Vale Sigamos subiendo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De hecho aparte del scroll del mapa no, no quería hacer eso estos bichos no dan nada bueno, si dan corazón de momento oh, venga, hombre hace como que hay un retardo a la hora de usar la cruceta porque el joystick es más responde más rápidamente más inmediatamente y ahí ya hemos estado, ¿verdad? vale vale, no tiene mucho sentido lo que está haciendo esto ¿quieres? vale, vale parece que vamos a hacerlo uno a una vale esa carga entre zonas vale 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 Otra llave ¿Cuántas llaves vamos a necesitar? No sé, me parece que esta mecánica está hecha para entretener al jugador más alargar el juego de forma artificial Porque nunca sabes si te vas a encontrar algún tesoro o algo escondido Vale, vamos a estar aquí Verificar esto Nada ¿Y aquí qué hay? Ah, mira qué bien No lo había visto hasta antes Una sala un poco inútil, pero bueno Menos mal que estaba en el mapa Nos falta que aclarar la parte de la derecha Porque por aquí arriba no había Nada que escarbar, ¿no? No Podrían volver al mapa y aprovechando que ya tenemos este poder Terminar de Buscar Objetos Pero no me parece lo mejor Eh, es por aquí, sí Allí que vamos No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Si quiere que lo haga de esta manera, lo hacemos de esta manera. Vale. Despejado. Creo que el mejor camino es por donde hemos venido. Digo yo. Juego. Ya lo he probado. Gracias. Gracias. No podemos. Ah, no. Tengo que seguir bajando. No es aquí. No hay nada que mirar, ¿no? Esta parte estaba ya más que explorada. Así. 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 Sí, guardando. Oh, mierda Mierda Oh, dios, ahí tenemos Un precipicio Tenemos que tener cuidado de no caernos Bueno, si vamos línea a línea No creo que tengamos problemas El problema es cuando vamos a Aire O sea, sin resistencia Que no nos detiene nada Uy, ahí hemos estado a puntito De caernos Vamos a poner que nos van a curar aquí también Así que Nos va a quedar magia Sí, pelea con el jefe Vale, 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 vale Vamos al lío No Vaya Contocable Hola ¿Por qué llevas? Muy ninfado parece Parece más una inventora Ninfa coral Experta excavadora Hola ¿Qué quieres hacer? ¿Me quedo aquí escondido? Me afecta Leche Me encanta de ahí Leche Vale Rellena esto No No, no Cúrate Vale Tenemos fuego Pero me da igual Pero me da igual Enlaza misiles No le afecta Lo acabo de entender muy bien Vale No sé para lo único que Que puede servir Debería cambiar de magia Tengo en principio las pelotas Hora de extenderse, ¿no? Sí Nada más tan poco Tiempo para Indiñarle ¿Qué vas a hacer? Bombas Sí A lo mejor Quitamos Todo La arena Podemos hacer Que se tropiece O algo así No, vaya fallado No lo sé Es algo que hemos quedado Con las ganas de saber Relájate Vale Mega pillada Vaya Tenía razón Sobre esa magia De barrenos No sabía que podía Transformarme así Harmony dice que Cuando unimos esfuerzos Podemos hacer lo que queramos Y eso ya lo había dicho la otra ¿Eh? Blink ya ha dicho lo mismo Blink Está Está a salvo De regreso en Arena Town Menos mal ¿Y Harmony y las demás? Yo Esto No pasa nada Las encontraremos Ojalá tuviera mi amuleto De la suerte ¿El qué? Lo suele llevar puesto Al cuello Pero un día estaba nadando Y una gran ola No volvió a verlo No parece dar mucha suerte Si tuviera ese amuleto Si tuviera ese amuleto De la suerte Podría ayudarte a encontrar A las demás Pero encuentras Tráemelo a Tritán Buena suerte Vale ¿Qué estás haciendo? Deja de escapar Vale Es ahí Claro En esta zona Donde aparece Que hay algo escondido Y parece que El Bicho ese estaba Escarbando Para conseguirlo Y lo dejo La cámara Sacando ¿Cómo se llama Un trinque O algo así? ¿Qué? ¿Lo sacas o no? ¿Qué? ¿Qué? Pues nada Sigue escarbando Un momento Ahora te puedo escarbar Yo A lo mejor Es una zona Ah Espérate Yo Fuera de ahí Te lo voy a intentar yo No No puedo escarbar No puedo escarbar Bueno A ver Tenemos un montón De zonas Pero quiero llegarme Quiero llegarme a A la ciudad Antes de continuar Nadar Seguimos Sin poder nadar Oh ¿Y tú quién eres? Hola No me esperaba Ver a nadie Aquí abajo Soy un investigador Del pez metálico Ahora mismo estoy intentando Demostrar una teoría Verás Cuando la vida de una sirena Llega a su fin Sus conchas caen Al fondo del mar Con el tiempo Las conchas se hunden En el lecho marino Y se convierten en fósiles Estos fósiles Demostrarán De una vez por todas Si las sirenas Utilizan conchas De otras criaturas O si son partes de ellas Desde que nacen Como una especie De exoesqueleto Ya apuesto por lo segundo Si me traes 6 conchas de sirena Tendré los datos necesarios Para demostrar Esta teoría Tan importante Encontrarás Las conchas de sirena En la zona más profunda De las áreas oceánicas Si yo tuviera un mapa Como el tuyo No haría más Que mirar a sus pantallas Muy bien Pero no tengo yo La posibilidad De bucear Vale Ya sí Veo dónde es Gracias 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 Debería ir Unión メal Fusión Para saber Donde me he dejado Por ejemplo La de la zona más No hay Fusión Por ejemplo, esta zona debería marcarla. ¿Vondremos a escarbar esto? No. No. Todavía no tenemos el poder de atravesar rocas. Vale, ya no está nuestro tío ahí. Vale. ¿Y aquí abajo qué es lo que hay? No sé si de continuar No voy a continuar Porque si no Lo voy a dejar por hoy aquí Así que gracias por acompañarme Nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra No sé si no